Las precipitaciones caídas en este otoño están siendo generosas y abundantes, lo cual es una alegría porque recuperan cauces y manantiales, aunque los excesos se pagan con desbordamientos en algunas ocasiones. Las lluvias son además una fuente de aprovechamiento energético, como se pueden imaginar. Los últimos datos certifican que la provincia vuelve a ser la mayor productora eléctrica de España. En este otoño se han generado más recursos energéticos que en todo el año 2022. Pero cuando hablamos de estas cuestiones casi siempre nos detenemos en el mismo punto. Úrense es efectivamente una potencia en generación de energía limpia, como lo demuestran los embalses y la eólica. Pero la frustración viene siempre cuando miramos las compensaciones hacia el lugar del que se extraen esas fuentes de energía. Empresas del sector siguen fijando en la provincia sus objetivos, como lo demuestran los proyectos en marcha, por ejemplo en Castelo de Miño o Cartelle. Ninguna traba la llegada de capital o la modernización del sector. Con eso nos conformamos, porque Úrense ha renunciado ya hace décadas a mejorar la rentabilidad de sus concesiones energéticas. Nada hay en el horizonte que haga pensar en un cambio.